...imaginación no les falta a los concursantes de esta particular competición. Aquí, con el casco... ...me gustan las motas. Unos llevan semanas haciendo los otros, solo unos días. Tú te pones a soldar hierro y lo que salga... ...pues parate, ya está. Un poco rudimentario y ya está, que ande, por lo menos que llegue hasta abajo, ya está. Estos autos locos han sido los protagonistas... ...en una de las calles donde el descenso es más pronunciado. Y bajo de Valladolid para verlo, porque a mis hijas les encanta. Es muy divertido, los niños lo pasan muy bien, disfrutan... ...y eso consiste en la fiesta, que todos estemos y lo pasemos muy bien. Ningún incidente en esta carrera donde todo estaba controlado. Ha sido una de las actividades programadas por el consistorio... ...para estas fiestas que ya han acabado. La devoción por la Virgen de Nuestra Señora de la Asunción... ...también ha copado la atención en estos festejos. La tradición manda y su imagen ha procesionado por las calles de Seseña. Hay algunas tradiciones que se han mantenido invariables a lo largo de los años... ...y una es esta procesión, la procesión en honor a Nuestra Virgen... ...la procesión en honor a la Virgen de la Asunción... ...que reside aquí en la parroquia con el mismo nombre... ...y hoy es uno de esos días en los que todo el municipio sale a la calle. Verbenas y otras actividades han completado un programa de festejos... ...dirigido a todos los públicos.